Que nos acompañan, gracias Con el grito de guerra, ahorita se van a echar el grito de guerra para mi compadre Azteca Digital Vámonos con un exitazo de este sonido, un tema que nos están solicitando Vamos a complacer a todos y a todos y a ganas de ustedes que nos acompañan Tema para enamorados, escucha Me complace amarte, disfruto acariciarte Vámonos a la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y este tema quiero dedicárselo a todos los enamorados que nos acompañan Tema especial para aquellos que trajeron a su chica el baile Dedícaselo en esta ocasión Se llama mi amor, disfruto estar contigo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo De esa noche Vámonos a la cumbia Para todos los niños de metal esta noche Para mi dejado Alexis en el que quiere el grito de guerra Vámonos a la cumbia Cumbia Para el Pichicuán El origen Giovanni Y el rumbo a la Yanger Para Agustín Bícarbitos Toda la bandana Para el Peque Esa noche Para Mario, Julio, Yuncho Esa que era Toda la bandana Para el Peby Ay, de mí Pan, 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 pan Pan, 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 pan Anela bailar Para Foxy La organización MNF Para el Chico Malo Si le llame Regálale famosazos Pan, 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 pan Pan, 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 pan Ya llegó mi chapaquito El famoso Ucha Hasta el baño de Jagüé Ay, güey Hijos de la ropa Oye, siempre contiene Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Toda la bandana Para el Peque Pan, chicos malos Leyendo el sabor Siempre contigo Famosos Pan, 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 pan Pan, 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 pan Te llegaron los gaitones Un año otra vez Por tu grande estilo Calidad, sencillez Estamos contigo otra vez Famoso André Ruli Diggis Bebe Para Pan, la foto Ese famoso Adiligo Y el famoso Homero Pero, vasos locos Órale Pan, 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 pan Tema para niños de metal Esta noche Unos niños de metal En su gran aniversario Allá nos vemos Seis de marzo Arturo Valdolombos Ola la banda Del salitre Pa'l Daniel Bufones De pieza Puebla Órale Coricent Cumbia El famoso Ucha, ucha Siempre contigo famoso Pan, 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 pan Toda la familia Vaquero contigo El más poderoso Suéltala, papá Porque ser incorregible Es nuestra misión Por eso venimos Con la misma razón Apoyar el movimiento De todo corazón De todo corazón Ese gran mover Alan Macuil, vicerecitos Macuilito Yedwin Aarón Camosísimo Todo Toda la banda Incorregibles Del Kumpala Chepe con bien Pan, 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 pan Como dice El más poderoso Para mi champanita Armis De parte del famoso X-Susur 16 Amor, amor Dalomita.com Oigan el famoso X-Susur 16 Ese barrio Yudio Serigus El barro perro Y ese Dinalo Y el famoso Yudio Oigan siempre Gus, gus Pan, 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 pan Después de un tiempo De ausencia Esa noche Hidalgo Migo Yudio Es Sonida Hidalgo Hacemos Salto De presencia Ese barrio Es mi jilpa Yudio Y la pequeña Odalis Canalito Sonidero Lalomita Punto com Yudio 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 Ese Eric El famoso Perro Siempre A mi Para siempre Con quien Pan, 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 pan Yudio Que van a engampar a los gaitones Andala a bailar El tiempo puede formar Grandes estaciones El tiempo puede formar Grandes generaciones Pero nunca podrá formar Una de las mejores organizaciones Todos los gaitones Poporroni, Vicky, Zappi, Sevi Ese famoso André Neri, Palanico, Panda Esta noche, porro ¡Órale! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Todo los chicos malos, malos! ¡Muy malos! ¡Poda la van a desmitir pan! ¡Regálenle famosazo! ¡Pan, pan, 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 pan! Esa hermosa carla Esta vagando De parte del famoso Julio ¡Amor, amor! ¡Lalomita.com! ¡Órale! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Como dicen! ¡Poda las urs creces! Espíritu al pajayuca La banda bien motivada, la banda bien marihuana esta noche El más poderoso La banda bien motivada, la banda marihuana alucinada y enfoqueada Esta noche se está apoyando al mejor de los mejores El besito que es mal, toda la vida es mal Estas noches para el famoso Andés y Seguí El bicho Juan Eluri y el famoso Giovanni Pancho, Juan y Gusti Calito, Soto, Francisco y Julio Ejera, Mario, Chucho, Robert, Mickey y Zena 3 Para Teddy, reparar el famoso papá Fon, 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 fon El más poderoso Cuando la banda es verdadera o la distancia es lo de menos La vida se podrá separar dos cuerpos, nunca dos corazones Mi gran amor, Laura Lo dice el pulgarcito Amor, amor, amor Esta noche toda la familia vaquero Para ustedes Fon, 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 fon Hasta la digital esta noche Que lo salude mi vieja ¡Ay, me transformate, transformate! El más poderoso En el importan Malditos gaitones Rolita Podiguis en la famosa ante Le dame como sasos Fon, 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 fon Todo de la mano al niño es callejero y hola tecumbia Que coma los solideros de corazas Lanomita.com Ese quinta helado, cuso violeta, un piso, el perro Eli Y la pequeña Eli Rarucha, yulio, escandalitos solideros Para el barrio y el famoso Jimmy Esa poderosa odalis La madre de la famosa El más poderoso Ya se va la cumbia Cumbia Toda la familia vaquero El famoso Ucha Jaime Misael, Juan Aurelio, Chomibara, Ismael Mames Andrés Chaparro, Wuiwi BJM, King 3 Angelitos locos, locos, locos de la huerta Millos solitarios Toda la familia vaquero El famoso Gnocchi, famoso Ucha, Kike Mix El dicha, gilber negro, organización Kids Forever Ya se va Toda la banda Reda Pirotecnia Siga ganando pinches perras Pan, 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 pan Los niños de metal que nos acompañan Esta ocasión super especial Gracias Mis amigos